Con un gigantesco mensaje de resiste, miles de manifestantes tomaron las calles del centro de Los Ángeles para exigir fin al odio, a las deportaciones y respeto a los derechos laborales. Decenas de organizaciones convocaron a la marcha que esta vez fue afectada por un día nublado y llovizna a ratos, pero que no mermó el ánimo de muchos que bailaron y lanzaron consignas. El primero de mayo, también conocido como el Día Internacional de los Trabajadores, ha sido durante mucho tiempo un evento clave en Los Ángeles para una protesta de causas políticas, especialmente los derechos de los trabajadores y los inmigrantes, y ha atraído a miles de personas en años pasados. El martes, justo antes del mediodía, una multitud de docenas de personas se habían reunido para una marcha por el centro organizado por la coalición primero de mayo. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.